Corazones Sigue aquí con mi bella Amiga La conejita Sí, la conejita A ver, esa conejita una media vueltita así como que medio suan Era por la amigacita no más, amiga Pero bueno, ella se la regaló todita Mi amiga se va a cambiar, así que vamos a ver como se cambia mi amiga, así como que son fans fans, son fans fans por acá, a ver como se cambia mi amiguita pero tampoco les puedo mostrar todo porque ajá, ustedes saben que tampoco tanto, tampoco tanto quisieron ustedes ver por aquí lo que se está subiendo mi amiga bella, andaba en bodys pero quisieron que yo me cambiara también a ver, a ver ahí lo está oh oh miren esa silueta hecho bueno, así va la cambiadita será que será que me cambio yo que dicen yo me cambio ahora que se me dé una silueta así también guapetonga como mi amiga a ver a ver, a ver cómo va mi amiga ahí luchando, luchando ah, 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 ah ahí está mi amiga la, 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 la la, la, la quien le gusta ver esto a mi amiga amiguita que se irá a poner que se está quedando como tonto mmm y se está poniendo como ropa muy chiquita que dicen ustedes uuuuuh que se irá a poner si se puso una falda chiquita esperemos a esperemos a que se ponga una blusa chiquita también a ver, a ver uuuuuh por acá se comoda ay ah, 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 ah ya se vestió mi amiga ah vean eso, ah ah, ah por ahí se te vio algo ahorita si se me vio algo si si yo les mostré a a todos los chicos ustedes saben que yo tengo que hacerlos siempre entonces les muestro un poquito ajá ah se la vio se la vio de lejito al palillo jajajaj bueno entonces a ver mi amiga suah 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 como se te ve por detrás ah necesitamos la ayuda de un chico que venga a colaborarle a mi amiga no pueda subirse su cierre a ver vamos a subirle el cierre a mi amiga a ver como se lo subimos acá media coqueta ay amiga te han servido eso dar pero fuerte mi amiga tiene acá unos mejor dicho yo no se si eso es amor o has sido rico ahi fue ahi fue pero hubiera sido mejor que uno de ustedes viniera me me a también y